Pero también es verdad que se ha ido adaptándose a la nueva semana santa que hablábamos al principio también, Miguel. La verdad es que tenía una definición muy característica, pero con el paso de los años yo creo que ha ido adaptándose a las necesidades que han ido acoplándose sus propios hermanos. Y una hermandad que se ha ido fraguando a base de palos, todavía quedan en nuestra memoria aquellas imágenes de aquella inundación tan trágica que tuvieron los hermanos del perdón, por todas las parroquias que han pasado, San Dionisio, la Catedral, Santa Ana, y eso le ha servido también a las cofradías. A mí es una de las cofradías que me gustan, la verdad, será también porque soy de crucificado, pero es una cofradía de las que me gusta. Y también destacar en las cofradías que cada vez está entrando gente joven con muchísimas ganas de trabajar. Hay cambios también, el perdón es una hermandad que está cambiando muchísimo, va a cambiar muchísimo en estos 50 años también. Pensaba que, como decía al principio, tenía la idiosincrasia de la propia hermandad. No es que haya cambiado sustancialmente, pero sí en las formas, ¿no? Hay una cosa, José Luis, que yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, no sé si estáis de acuerdo conmigo. En Jerez existe una Semana Santa hasta los 90, donde había una forma sevillana, pero sin terminar de definir, y una transformación a partir de los años 90, donde los gustos cofrades se importan mucho, se aumentan mucho, y se va buscando lo bueno, y ya somos capaces de discernir eso. Yo creo que todo viene con la tecnología también, que todo hace que sea más fácil o tú puedas ver más variedades y lo tengas todo más al alcance. Antiguamente, vamos ahí, internet y demás, tú querías hacer algo y yo imagino, imagino porque no lo he vivido, pero sería todo mucho más complicado, ahora es tan fácil como, te sientas delante de un ordenador y eres capaz de ver cien pasos de misterios diferentes y vas cogiendo las cosas que te gustan, las otras que no. Y también, David, una cosa que es muy importante, que sabemos, creo que cada vez sabemos más, dejar esto en manos de gente con gusto, las hermandades cada vez más tienen una persona que está dirigiendo el estilo de la hermandad, que se está dejando asesorar. A nosotros eso nos pasa y nosotros tenemos el asesoramiento y lo mantenemos y seguiremos de nuestro hermano honorífico, Lorenzo Terocala, de aquí le mando un abrazo, porque yo ayer mismo hablaba, me decía Miguel Ángel, me decía, ¿qué sentirás a Lorenzo viendo estos momentos, esta cofradía en la calle cuando él no deja de haber apostado mucho y haber aportado mucho de su saber para que la hermandad coja esto que está cogiendo? Y yo decía, pues la verdad que él se tiene que sentir bastante orgulloso. Yo creo que eso es importante, hay que saber dejarse influenciar por gente que sabe y gente que tiene buen...